La idea de esta tarde es poder construir el programa de gobierno con todos ustedes. La administración los tiene en cuenta para adelantar la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Es el momento de que ustedes digan todas y cada una de las necesidades que aquejan a cada una de las comunidades que ustedes representan. Entre todos sigamos construyendo el guarne que queremos, el guarne que nos merecemos. En este sector hay grandes necesidades y por eso hoy estamos acá. Tenemos la falta de un sistema productivo que involucre al campesino. Estamos viendo muchas necesidades en cuanto a los pozos épticos. También tenemos necesidad de escenarios deportivos. Pero consideramos que falta mucho refuerzo por parte de las autoridades. Bueno, nosotros queremos trabajar de la mano de la comunidad. Aparte de que el Plan de Desarrollo hay que hacerlo por norma, por ley. Pero es muy importante que este Plan de Desarrollo quede verdaderamente medible. Porque son las comunidades las verdaderas conocedoras de todos y cada uno de los intereses y las necesidades puntuales en cada sector. Y también quisimos hacerlo muy participativo, no solo desde los sectores geográficos en cada una de las UPR, barrios y veredas, sino también desde los grupos de interés a nivel comunitario. Esto nos permite tener un balance y planear bien, porque dentro de toda la administración lo más importante es planear y saber para dónde vamos. A mí me parece muy importante lo que está haciendo el alcalde actual, de recoger toda la información de los líderes comunales. Es importantísimo porque saben las necesidades que tiene cada comunidad y cada sector o cada vereda. Pues esa es la base para empezar con una buena administración. Desarrollo humano para la vida, es el momento de las personas. Alcaldía de Cuarne es el momento de las personas.